Música Voy a llorar en silencio para que nadie me escuche Entregar el pensamiento a ella que amarla yo supe Estaba yo enamorado, locamente enamorado Ella nomás me engañaba, diciéndome que me amaba Quieran que triste se vive cuando se sufre por un amor Que nos dejó adoloridos con cruel herida en el corazón Música Su mentira me ha dejado una herida que no sangra Pero que me está matando porque no encuentro la calma Ella de mí se ha burlado pero tendrá su castigo Porque Dios está mirando lo mucho que yo he sufrido Música Vieron que triste se vive cuando se sufre por un amor Que nos deja adoloridos con cruel herida en el corazón Música